Solamente una vez Amé la vida Solamente una vez Y nada más Una vez nada más En mi huerto Briló la esperanza La esperanza Que alumbra el camino De mi soledad El momento En mi huerto I will love you forever And ever We never will part How I love you Together Together That's how it must be To live without you Would only be heartbreak For me I run for the bus And forever Forever and ever You'll stay in my heart And I will love you Forever and ever We never will part How I love you Together Together That's how it must be To live without you Would only be heartbreak For me Nobody but me Do, 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 do Yeah, 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 yeah Say a little prayer for you Say a little prayer for you My darling Forever and ever Forever and ever You'll stay in my heart And I will love you Forever and ever We never will part How I love you Together Together That's how it must be To live without you Would only be heartbreak For me My darling Believe me For me There is no one But you Oh, please Love me Too I'm in love With you Answer my prayer Baby Say you love me Too This is my prayer Say a little Say a little Say a little prayer Say a little Say a little Say a little May Good Say a little Sin duda, o tiene un solo vestido, no lo sé Si le riega el verano, o se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada, o tiene amor escondido Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad, un letarbo de azul O de eclipsis de partero Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua minera, un espacio de luz Que solo quieras tú, ay, amor Te regalo mis manos, mis párpados caídos El beso más profundo El que se ahoga en un gemido Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones Un corazón al desnudo Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letarbo de azul Un eclipse de partero Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua minera Un espacio de luz Que solo llenas tú, ay, amor Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letarbo de azul Un eclipse de partero Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua minera Un espacio de luz Que solo quieras tú, ay, amor Un universo de agua minera You are the sunshine of my life That's why I'll always stay around You are the apple of my eye Forever you stay in my heart Forever you stay in my heart I feel like this is the beginning Though I loved you for a million years Though I loved you for a million years And if I thought our love was ending I'd find myself drawing in my own tears I'd find myself drawing in my own tears I'd find myself drawing in my own tears Forever you stay in my eyes Forever you stay in my heart You must have known that I was lonely Because you came in my rescue Because you came in my rescue And I know that these must be heaven How could so much love be inside of you I could so much love be inside of you Forever you stay in my eyes Forever you stay in my heart 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué importa? Gracias por ver el video. 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 Yo te miro y se me corta la respiración. ¡Ako Terminando, LA, Ociaissa! x2 Datando, oye y sorprende kompromís controversial cuando tú me miras se me sube el corazón me palpita lento el corazón y me muero como de mi hoppita lento el corazón Bailando, ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía Mi cabeza está vacía, ya no puedo más Ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Una noche loca, ahí va a estar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Soy en otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía en el destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con lo mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Una noche loca Ay, besar tu boca Y besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Bailando amor Bailando amor Es que es el me bailo Tiigua Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Tiigua Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos baby Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Si te pido un beso ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami estoy escandidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam Ven prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza Voy a vivir, voy a bailar Vivir, vivir, la 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 Red One Voy a vivir, voy a gozar Vivir, vivir, la 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 Voy a vivir, la 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 A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué? Sufrir ¿Pa' qué? Si así es la vida Hay que vivirla La 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 Voy a vivir, voy a bailar Vivir, vivir, la 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 Voy a vivir, la 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 Voy a vivir, la 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 Vivir, vivir, la 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 Voy a vivir, voy a bailar Vivir, vivir, la 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 Voy a vivir, la 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 Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué? ¿Y para qué? Sufrir ¿Pa' qué? Si así es la vida Hay que vivirla La 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 Y cuando llegue el final Quiero mirar sin miedo hacia atrás Sin nada que lamentar Voy a reír, gozar mi vida 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 Voy a reír, gozar mi vida